El mundo fue solo de los dos y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en su respuesta sí, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía a ver, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital en un banco al sol se la puede ver, sonreír, consultando su viejo reloj. Pensando que ha de venir aquel que se marchó, y se llevó con él, su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. No vendrá en la espera en sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que... Y los muchachos del barrio le llamaban loca. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos!